Hola, aquí Calfiscomer, estamos en The New Mystery Manor, nunca he jugado a este juego, no sé de qué va, pero es de mi historia, bueno, pues aquí tenemos al gato Joshua, eso para empezar, ¿a que sí, gato Joshua? Bueno, pues vamos a jugar con el gato Joshua, que es lo único que sé de este juego, así que, vale, esto parece ser una mansión encantada o algo así. Hola, gato Joshua, bienvenido a la villa misteriosa del señor X, mi amo, por mis bigotes, ¿eres el detective al que han invitado mi amo? Sí, soy yo, vale, el gato Joshua nos dice, me llamo Joshua, pur, los, esto no sé qué es, X, los señores X están, los señores X están, los señores X están ausentes, y por eso me han encargado que te reciba y te encargue la primera misión de parte de mi amo, pues vale, encantado de conocerte, Joshua. Vale, aquí hay morciélagos, eso para, que le ha pasado, vale, somos un detective, vale, y a ver, vamos a explorar, ver, a ver, vamos a verlo, vamos a explorar esto, vale, vamos a explorar, modo palabras, se encuentra en la sala todos los objetos de la lista, vale, violonchelo, aquí está el instrumento este, el gato, aquí está el gato, aquí está el gato, mochila, aquí, vale, perfecto, ya hemos encontrado esto, vale, bien, nos dan esto, una carta, dos de estas, y doce monedas, perfecto, 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 vale, somos el detective y en el, este somos nosotros y estamos en el nivel uno, ¿vale? Vale, ojo de Joshua, miau, tienes una vista de halcón, pero, ¿qué dice en la carta? No entiendo estos símbolos tan raros, parece un código secreto, excelente, perfecto, vale, vale, vamos, encuentra, libro de códigos, vamos a verlo, explorar, y vamos allá, vale, haz un con el, bueno, no, modo gemelo, se encuentra todos los gemelos de un objeto en la lista, vale, modo gemelos, ¿eso qué es? Ah, vale, vale, que hacemos zoom, pato por cinco, aquí, y aquí, perfecto, y a ver, a ver, a ver, pato, ¿dónde hay otro pato? a ver, ah, claro, aquí está, vale, no, está, un libro, yo que sé qué es esto, electricidad, tres, y monedas, doce monedas, vale, vale, a ver, a ver este juego, un comienzo misterioso, pues, perfecto, excelente, miau, ¿me estás diciendo que ninguno de estos códigos encaja con la, con los de, con los de la carta? mmm, supongo que podemos pedir ayuda a Caterine, la secretaría de señor 10, seguro que sabe cómo hay que leer las cartas de su jefe, se detiene y escucha, aquí viene, excelente, hola, Caterine, encantada de conocerte, detective, me llamo Caterine, soy, y soy la secretaría de la familia X, ¿has leído la carta? estaré encantada de responder a cualquier pregunta que te surja, pues bueno, vamos a ver, ¿esto qué es? para desbloquearlo, ah, claro, ya se ha abierto, vale, 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 ya tenemos objetos disponibles, todo esto, ¿vale? me han dado un montón de cosas, así que, haz un con el toe clap o el ratón, ah, claro, para ponerlo grande, vale, a ver, candelabro, espera, ¿qué? espera, corbata, aquí está, ¿no? sí, vale, está ahí, el reloj de arena, mmm, esto no, aquí está, una máscara, ¿qué es esto? ah, claro, aquí está, espera, a ver, ah, claro, aquí están los prismáticos, a ver, pero, la, la máscara, aquí está, perfecto, vale, nos han dado esto, ¿vale? más que antes, vale, 6051, hiscore, vale, pues seguimos, nos han dado un montón de cosas, esto es, la tienda, creo, ¿no? vale, si esto es la tienda, por ahora no vamos a comprar nada, encuentra sello familiar, este sello hace innecesario el uso de los diccionarios, colocas el sello sobre cualquier texto escrito, e inmediatamente se hace legible, legible, por cierto, el dueño de la villa me ordenó que te entregase el sello a ti, y a nadie más, el contenido de la carta debe de ser muy confidencial, pues perfecto, Caterine, vale, aquí solo conocemos a Joshua y a Caterine, y a ver, ¿qué es esto? vale, vale, perfecto, nueva sala, hola Joshua, hombre, detective, perdona que te moleste, te quité la lupa mientras no mirabas, quería examinar el fondo del acuario de mi sala, el problema es que se me había caído dentro y no puedo sacarla, pues, no haberme robado, vale, vamos a abrir, tres en raya, se llama la sala, vale, perfecto, vamos a, reúne dieciocho estrellas de mar, vamos a ver, esto, vale, perfecto, esto es un Candy Crush, perfecto, perfecto, no, no, esperad, perfecto, y a ver, donde hay más, vale, perfecto, eh, ah, claro, a ver, nivel superado, perfecto, tu recompensa, vale, vale, nos dan recompensa, vale, Joshua, perdona, bueno, has encontrado ya tu lupa, genial, el tema es que no puedo encontrar, la de roja, el, vale, pues vamos a ver, nos han dado objetos, todos estos objetos son disponibles, vale, vamos a explorarnos, vale, perfecto, vale, seguimos, Lavanda 6, esto no, no, Lavanda, no, esto no es, eh, a ver, eh, vale, vamos a ver, vale, perfecto, donde hay más de estos, esto, vale, a ver, si hay más por aquí, y aquí hay otra, a ver si vemos más, aquí, 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 ya está, perfecto, vale, nuestro anecto, vale, bueno, pues, vamos a la tienda, vale, perfecto, sello con rareza, vale, estamos al 83% de conseguir un cofre verde, perfecto, Joshua, a un paso de la respuesta, una carta, un sello, un libro de códigos, y una lupa, cinco objetos conectados con un solo misterio, pur, el señor X diría que esto es una colección, por cierto, el jefe tiene que un cofre especial para guardar esta clase de objetos, consejo, comprueba lo que dice Joshua, y carga la colección, un comienzo misterioso, bueno, pues, vamos, vamos, chavales, ojo, wow, ojo Joshua, no te enfades, vuelve a la carta, perfecto, hemos entendido muy bien, ¿qué pone ahí Joshua? si estás leyendo esta carta, eso quiere decir que el evento ha tenido lugar, he sido encerrado en una de las salas secretas de la villa, detective, por favor, investiga el evento, y protege a la villa de este peligro, ten cuidado, confía en Joshua, y recuerda a Giovanni, ni que 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 perfecto ojo, el cofre ojo, porque nos ha dado cinco diamantes y otra cosa, que no sé qué es así que vamos nivel dos perfecto nivel tres, eh, nivel tres ¿no vamos? Giovanni el cocinero pero que exactamente todo lo que recuerdo es que estaba cocinando una cena especial para los señores diez, vale, Giovanni, el cocinero, hola Joshua, hay que confiar, eh, Giovanni, en esta carta del señor diez, que me pedía que me pedía que te recordase algo pero que la carta no está completa vale, vamos a abrirlo vale, estamos en la cocina, eh, porque vamos a completar todos estos vale, si veo mucho apoyo subiré una segunda ¿cuántos podemos llegar? si llegamos a siete likes o a seis likes subo a subo una segunda parte, ¿vale? pero el pingüino ese que hace rogándome el chorizo que quedaba en la nevera bueno, campana, campanas, a ver, una campana, hay una campana, oh, eso es un, sí, 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 no, vale, vale, perfecto, vale, pues vamos, ventilador, pastel, pesa, gorro de cocinero, rallador, pastel, pues, en la, ah, claro, en la, en la nevera o en la mesa, vale, pesa, pesa, falta una pesa, bueno, bueno, el pingüino este, ¿qué hace? ¿qué hace? robándome el chorizo, una pesa, pues, ¿dónde hay aquí pesas? ¿pesas? ¿otra vez? ya no queda más chorizo, pero, ¿qué hace? bueno, vale, eh, ah, vale, aquí sale, todos, los, puntuaciones, que tienen los señores, vale, los que juegan este juego, ¿vale? pues, perfecto, vamos a ver en la tienda, bueno, espérate, huevos fritos al monarca, los huevos fritos han quedado deliciosos, igual que en el día del evento, bon appétit, detective, hoy eres mi invitado especial, pero sigo sin recordar mucho de la cena de gala, ¿cuál, cuál era la ocasión? ¿quiénes eran los invitados? no me acuerdo, pelirrojo e insolente, he encontrado la lista de la compra y parece que la cena era muy especial, incluso pedí leche de pájaro azul, creo que ese, bueno, lo que sea, pájaro azul, lo que sea, vamos, vamos a ver aquí, es investigar, en Mystery Manor, reúne 24 tortuguitas, vale, tortugas, perfecto, perfecto, vale, 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 vamos a ver, ojo, vale, perfecto, vale, muy bien, perfecto, vale, vale, Joshua se ha quedado, Joshua, Joshua, despierta Joshua, ¿qué le pasó a Joshua? bueno, pues, vamos a ver, nos han dado leche de pájaro azul, perfecto, perfecto, muy bien, mamma mía, no solo sin leche, el próximo ingrediente de la lista es una manzana dorada, oh, mamma mía, perfecto, vale, 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 esta es la manzana dorada, ¿no? del Mike, bueno, otra vez el pingüino robándome, vale, vale, aquí, vale, esto, a ver, una cesta así rara, esta, vale, perfecto, eh, así, perfecto, a ver, si habéis llegado a esta parte del vídeo, comentadme, hola, aquí Carlfish Gamer, he llegado hasta aquí, ¿vale? si habéis llegado hasta aquí, si os está gustando, dejad vuestro like, ¿vale? y si sois nuevos, suscribiros, bueno, pues, a ver, vale, aquí hay uno, ah, claro, y a ver, la, la seta es, aquí, 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 vale, manzana dorada, la tenemos, vale, hurra, vale, perfecto, vale, nos dan nuevas cosas, vale, perfecto, sí, este es, catena y buenas, vale, quitar, vamos a ver, hola, murciélagos, una bomba elimina tres objetos, vale, máscara, seis máscaras, una, dos, tres, y aquí otra, ¿no? sí, perfecto, y a ver, eeeh, 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 ¿dónde? eeeh, ojo, porque el cuadro sí me ha dado miedo, eh, vale, perfecto, pues, vamos a ver más máscaras, me falta una máscara, eeeh, a ver, ¿dónde hay otra máscara? ¿dónde está? no, eso no, a ver, vamos a verlo, vale, porque el pájaro esto no suena, ah, claro, ahí arriba, vale, perfecto, nos dan cosas, y hemos ganado, vale, perfecto, pues vamos, vale, bueno, eeeh, esperad, bueno, eeeh, Calphysclame se va a despedir con el gato Joshua, ¿vale? así que, eeeh, me despido, dejad vuestro like, eeeh, suscribiros, bueno, me despido, adiós, ese eeh, me despido, me despido,